Este es el Palacio de la Cultura, Rafael Uribe Uribe aquí en el centro de Medellín, quinto en la Plaza Botero con el Museo de Antioquia. Si les gusta esto y es un día bonito aquí en octubre de 2022, denle like para que les llegue más gente. Muchas gracias.